Ahí estamos, ya era ya. A ver, voy a aplaudir con sus manitos, hermano. Ustedes sus manitos. ¡Ea su nombre! ¡Ea su nombre, hermano! ¡Ea su nombre, hermano! Y Dios mío, ¿por qué a ti lloraré? Hermano, este pobre clamó y lo dio a Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Y aquí estoy por la gracia y misericordia de Dios. Siga clamándole al Señor. ¡Oh, Jehová de mañana! Tú oirás mi voz Y me presentaré Delante de ti yo esperaré Delante de ti yo esperaré ¡Papá, Dios te escucha! 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 Yo oraré, rey mío, delante de ti yo esperaré. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así le oran ustedes al Señor. Dios mío, hermanos, en serio. Pero bueno, cada quien le ora al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo sé que su hijo que cuando le pide un quetzal dice, papito, dame un quetzal, ¿sí? ¿Qué le dices tú? Pero si alguien se acerca, te dice, papito, dame un quetzal. ¿Verdad que no se lo da porque te está regañando? Pero ¿sabe qué? El Señor no se escucha cuando tú le dices, rey mío. Porque a ti lloraré, rey mío, delante de ti yo oraré. Fuertes los aplausos al Señor, hermano.